Estos son los números de la suerte según tu signo zodiacal para la semana del lunes primero al domingo 7 de abril de 2024. Y comenzamos con Aries, 8472. Seguimos con Tauro, 5063. Vamos con Géminis, 2198. Ahora con Cáncer, 6735. Seguimos con Leo, 9581. Vamos con Virgo, 3417. Seguimos con Libra, 7269. Ahora con Escorpión, 5834. Vamos con Sagitario, 946. Seguimos con Capricornio, 8203. Ahora con Acuario, 3756. Finalmente con Pisces, 4621.